y muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo lo que debería ser todo lo nuevo confirmado para fifa móvil 21 chicos estamos a 7 de febrero del 2021 y estaríamos viendo todo lo que se viene para la próxima semana en fifa móvil 21 como ya es costumbre haciendo la agenda semanal el día domingo para saber bien todo lo que se viene la próxima semana chicos y pues bueno empecemos rápidamente el vídeo pero antes de empezar te invito a suscribirte dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para así ser el primero en llegar a ver mis vídeos dicho esto empecemos primero con lo que vendría a ser el primer evento confirmado para la próxima semana chicos y es que el día martes lo más probable es de que tengamos ya lo que vendría a ser el nuevo jugador del mes y ella lo ha confirmado de que la próxima semana tendremos dicho jugador del mes se han dado unas pistas de que es un delantero que tiene a su equipo en la clasificación de clasificación de euro europea y lo más probable es de que estemos viendo al jugador en esri oa andrés silva chicos están viendo en la pantalla en lo que tendría a ser una predicción concepto hecho por fifa móvil punto id voy a dejar su instagram en la descripción dando los respectivos créditos chicos cualquiera de estos dos jugadores podría ser este el jugador del mes como pueden ver tiene muy buenas estadísticas el equipo de andrés silva está en cuarto lugar en donde es encima no me equivoco puestos de champions league y el equipo de en esri está también en clasificación para siempre nick dado en cuarto lugar chicos así que van bastante bien en ambos equipos y lo más probable es de que uno de estos dos jugadores sea el próximo jugador del mes lo más probable en mi opinión es de que en esri sea el próximo jugador del mes aún así falta que esperemos hacia el día martes para poder confirmar y bueno chicos lo que vamos a tener también vendría a ser el evento a lo mejor esto si este es confirmado el evento porque suele salir todos los años y ya ha hablado acerca de este evento de hecho le di que un vídeo y hable acerca de este evento en los próximos eventos confirmados de este mes y hablo nada más y nada menos que el evento de año nuevo lunar o año nuevo chino como ustedes gusten decirle este evento es confirmado ya que todos los años llega a salir lo único que sí tengo mucha duda es de que si vaya a salir esta semana la verdad es que no está muy seguro del todo pero dado a que los toti terminan en cinco días cuatro días en realidad porque esto lo está grabando antes del reinicio yo diría más o menos de que este si terminaría el jueves a lo mejor y el jueves tendríamos el año nuevo lunar o mínimo esta semana anunciarían este evento chicos o es de una o es de que también lo anuncian y llega a salir nunca se sabe eso sí no estoy 100% seguro lo que sí estoy seguro es de que va a salir dicho evento confirmado este mes chicos aún así no sé si esta semana lo irían a anunciar o lo llegan a publicar cuando terminen los toti chicos otra cosa que también vamos a ver esta semana vendría a ser ya el último los últimos días del toti ya no le queda nada chicos como pueden ver el equipo del año le quedan aproximadamente bueno aquí meses que cinco días pero lo he dicho estoy grabando antes que el reinicio y le quedan solamente cuatro días chicos así que aprovechen para reclamar sus recompensas no dejar quemando energía yo de momento ya he dejado de jugar chicos yo ya he conseguido hasta donde quería como pueden ver ya reclamé y mbappé pero recomiendo de que sigan jugando quedan alrededor de cinco días no sé cuántos puntos quedan alrededor pero aún así siguen jugando en caso de que aún no llenen de completar su recompensa chicos y también tendríamos el domingo tendríamos ya el 14 de febrero día del amor y de la amistad o el 14 de febrero dicho más como san valentín ese día lo más probable es de que tengamos sobres o si no es un día antes de entre el sábado y domingo vamos a tener sobres de rompecorazones hate brokers y lo más probable es de que sea confirmado ya que todos los años también estamos viendo lo que vendría a ser este los rompecorazones chicos es muy confirmado ya que siempre siempre lo tenemos a ver este concepto es un hecho por aquí punto de sn vamos aquí a un ejemplo claramente que podría ser de maría y vemos otro ejemplo que vendría a ser por fifa móvil punto y chicos estos vienen en sobres así que lo más probable es de que los tengamos no son no son free to play a lo mejor y tengamos una que otra recompensa free to play pero nada más que artículos básicos y si tenemos suerte a lo mejor y podamos sacar un rompecorazones pero aún así estos salen en sobre se ocupan fifa points o joyas para comprar ofertas y que así poder sacar uno de estos rompecorazones que se venden bastante bien en el mercado y lo más probable es de que esto venga entre el sábado y el domingo de la próxima semana chicos casi yendo por el día de san valentín así que bueno chicos esto es todo lo que se viene confirmado para la siguiente semana en fifa móvil 21 así que hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós adiós